Buscamos cuatro años, cuatro acuerdos presupuestarios, los cuatro de la legislatura, con el Partido Socialista. Primero, para garantizar, en la medida de lo posible, el buen funcionamiento de los servicios públicos. En segundo lugar, para que no hubiese regresión. Porque si no estábamos nosotros, éramos conscientes de que Ciudadanos iba a conseguir cambiar la política fiscal del gobierno. Y ahí yo creo que la presencia de Izquierda Unida fue determinante para evitar derivas fiscales del gobierno de Adrián Barbón. Que hubo un momento, cuando empezaron los varones de las diferentes comunidades autónomas del Partido Socialista a entrar en esa alocada carrera de ribajas fiscales, tuvo tentaciones para seguir sus pasos. Y fue Izquierda Unida quien dijo, aquí estamos, no nos movemos de aquí, pero no puede haber una regresión fiscal en nuestra comunidad autónoma. Porque los impuestos, además de tener que avanzar hacia un modelo de sociedad cada vez más equitativa y más justa, y de repartir la riqueza, tienen que servir también para sufragar esos servicios públicos que necesitamos en el marco del estado de bienestar. Y que tienen que ser siempre progresivos, tiene que pagar más quien más tiene. Y yo creo que esa fue una gran batalla.